Hoy, 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 todos tamo en busca, tamo en busca del millón To' mi combo, clean, to' el team, my God Despertando los hoteles más caros de Nueva York Viviendo una vida, trap star, trap star, chau Todos tamo en busca, tamo en busca del millón To' mi combo, clean, to' el team, my God Despertando los hoteles más caros de Nueva York Buscando la vida, trap star, chau, chau Negro, yo to' yo en la mía, chai To' to' morrer y maniga, chai Tú que vas a montar la mía, chai No quieren estar en la mía, chai Ellos tan buscas el peso, pero aquí yo no veo nada Ellos tan buscas el peso, pero yo no veo nada Deja que me explote la nota, la vida es corta pero importa Ella quiere que en cuatro la ponga Ya muy tenso ni ella me soporta Ella está pegada llamándome al phone Y antes de que salga le paso mis songs Ahora me llama, ahora resulta que me ama Cuando tú no lo creías, ella decía que no valía nada Pero yo ya no estoy pa' eso, estoy pa' fabricar el peso Ellos sintieron mi peso Y eso acá apenas se pie Todos tamo en busca, tamo en busca del millón To' mi combo, clean, to' el team, my God Despertando los hoteles más caros de Nueva York Buscando la vida, trap star, chau, chau, chau Todos tamo en busca, tamo en busca del millón To' mi combo, clean, to' el team, my God Despertando los hoteles más caros de Nueva York Buscando la vida, trap star, chau, chau Hoy por el millón quiero muchos ceros Tú llamame, Michael, yo detré del sexto Parezco modesto, pero me detesto Mi tiempo es oro, a nadie se lo presto Chama contento, tú no jalas pa' esto No jalas, no vendes, no es movimiento Solo se preguntan qué están haciendo Mientras coronamos seguimos creciendo, yeh Humilde pero cotizado, wow, wow Tu perra la tengo aquí a un lado, wow, wow Si no encuentras tu pastel me lo he robado, wow, wow Si no encuentras tu pastel me lo he robado, wow, wow Hoy todos tamo en busca, tamo en busca del millón To' mi combo, clean, to' el team, my God Despertando los hoteles más caros de Nueva York Buscando la vida, trap star, yeh, yeh, yeh Todos tamo en busca, tamo en busca del millón To' mi combo, clean, to' el team, my God Despertando los hoteles más caros de Nueva York Buscando la vida, trap star, yeh, yeh, yeh Dímelo nenoy, yes el mai de vuelta baby Y ahora crocha voy, zona clandestina Flow de Procursion, si se lo oyen Subtitulado por P.S. Subtitulado por P.S. Gracias.